La hinchada tricolor copó la cancha de Aguada y festejó luego del partido el tan ansiado retorno al torneo más importante del básquet local. Derrotó 75 a 70 a la Rañaga, en lo que fue el tercer y decisivo partido de los play-offs del Metropolitano. El tricolor junto a Tabaré, que fue el campeón del Metro 2011, jugarán la próxima Liga Uruguaya 2012. De esta forma Nacional retornó a un lugar privilegiado y por primera vez en su historia jugará a una Liga Uruguaya en la siguiente temporada. Nacional arrancó mejor el encuentro, pero la Rañaga después se puso a tiro. Logró pasar en el marcador al tricolor y el partido se tornó en un ida y vuelta emocionante. El conjunto de Horacio Perdomo llegó a perder hasta por 8 unidades en el tercer periodo, pero en el cuarto final la efectividad de Damián Mujica y Leonardo Baca ilusionaron de nuevo al tricolor. Boston lo igualó con un doble, pero Baca con sus triples decisivos y Acosta con sus libres le dieron el ansiado retorno. La Rañaga asumó otra decepción y protagonizó su tercera derrota consecutiva en la serie final para el segundo ascenso. Los jugadores festejaron a más no poder el retorno a la Liga y le dedicaron el ascenso al Oreja Rodríguez. Por el Oreja de Diego Rodríguez, para toda su familia, en memoria del Oreja Rodríguez, para toda la gente nacional que siempre lo siguió a todos lados, y en memoria del Oreja Rodríguez, lo hicimos. Adriana, acá está tu camiseta, el Oreja vos. Aguante Nacional, esto es increíble.